Las infecciones de transmisión sexual como el virus del papiloma humano, entre otras, han venido incrementándose sobre todo en jóvenes, así lo manifestó el ginecólogo José Antonio Delgado. El virus del papiloma humano es una de las infecciones actualmente en el país más frecuente en los jóvenes, hombres y mujeres, y quiero aclararte un mito que a veces me dicen, doctor, es que el hombre es el culpable, ¿por qué? Porque piensan que el hombre es el que produce el virus del papiloma humano. No, el hombre, igual que la mujer, pueden ser portadores asintomáticos, es decir, tener el virus y que no tengan nada, o pueden sufrir la enfermedad. Virus del herpe, problemas de infecciones vaginales por cándida, por tricomonas, que son algunos de los gérmenes más frecuentes, son infecciones de transmisión sexual que comúnmente pasan en hombres y mujeres de todas las edades. Adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que aún mantienen relaciones sexuales. Es importante conocer de estos temas porque los mecanismos de transmisión hay que cortarlos. Disminuir el número de parejas sexuales. Lamentablemente, en nuestro país, muchos hombres y muchas mujeres tienen muchas parejas sexuales. Usar condón, el chequeo periódico con el médico es importante, porque a veces hay infecciones que las puedes detectar a tiempo y puedes tratarlas correctamente. Hay otras que generan resistencia a los medicamentos, entonces la infección se vuelve más difícil de tratar. Importante en el tema de las infecciones de transmisión sexual es que es una enfermedad, es una condición real que puede pasar, sobre todo si tienes relaciones sexuales múltiples con múltiples parejas y no usas condón. Agregó que algunas de estas infecciones son curables y otras no. Algunas sí, las que están producidas por bacterias y por hongos pueden tener cura. Lo que pasa es que a veces la gente dice, doctor, es que usted me curó solo por tres meses. No, yo di tratamiento, curé la infección, pero estuve en el factor de riesgo que le dio la primera vez y nuevamente regresó la enfermedad. Las infecciones de transmisión sexual producidas por virus, virus del herpes, virus del papiloma, virus del VIH, probablemente esas no van a tener cura y lo que vamos a hacer es controlarla. Por eso usted tiene que utilizar el mejor medicamento para este tipo de circunstancias que es la prevención. Entre ellas, usar condón, tener una sola pareja, tratar de visitar al médico periódicamente, tener un buen estado de salud. Noticias 12, Darlene Tellez